Yaaaaay Ahh Camita estas junto Oh 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 Camita estas junto Janga de fame Por eso es que eran fame roy Pues se mueve de aquí porque saben que no me voy Me miraba bien, también me mira hoy Pero me pillas junto, por eso lo doy Se mueve con morena en la pista Quema chicas de clade que aumenta la tista Porque no me atuve, yeh Fue de revista, me pide el morbid y me mueve el chista Dang, yeah, that's fine, tenes rock de cabeza al culo Quiero emplear la pista con chulo To the left, to the back, yeah, asunto es el conyudo Pasamos de bailar a danza con duro Me deja loco, porque se mueve mi wey Me deja loco, porque me llaman V-Day Porque soy una chica peligrosa, así que mejor con ella, my nigga, no play Dang, yeah, that's fine Dang, yeah, that memory, bella, play, bella, 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 bella Como men, suya, como men, let, 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 do ya Como men, suya, como men, let, let, do ya Que le piesca y la toya Y de mes, mi chupada, no wanzo ya Ay, ya, puya Digga, you fine, digga, el tide, we de ta, sa, zonto Di parigo, usted, di mal, let, viga, en no wango, pronto Ere colo, mi, digga, le, 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 me hicimos el tonto Y una, mi, llego, a, porque tide, hoy yo, monto Digga, no left me, and no have money, can't let me Dang, you, baby, no make me, boco yal lima, howl, don't fit me Digga, baby, with the dance, aleg, yisana, miso, sed, defy I like to see you, body, I like to see you, man And this, although you have broken fangs Dang, yeah, that memory, bella, play, bella, bella, bella Nang, yeah, si, my kelly, you want me a kella, no, my, to vella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!